La prueba decisiva es el testimonio del propio chico que fue víctima de estos hechos, que afortunadamente declaró en Cámara Gessel, por lo cual hoy contamos con esa filmación de su testimonio para utilizarlo como prueba en este juicio, con lo cual nos ahorramos que tenga que volver a pasar por una declaración de este tipo. Y el resto de circunstancias tienen que ver con lo que pudieron declarar los demás padres de otros chicos que estuvieron vinculados también de alguna manera a este hecho, y dirigentes de fútbol y algunas otras personas que de alguna manera contextualizan y dan credibilidad a las declaraciones del chico, que son las que de alguna manera hoy llevan a que podamos sostener esta acusación. ¿En qué contexto ocurren los hechos? Sin dar detalles, pero ¿qué fue la denuncia? Bueno, básicamente esto ocurrió durante un torneo de fútbol que se estaba disputando en la ciudad de Médanos en el año 2017, a principios de año. Estos eran chicos del club McAllister de Santa Rosa, que habían ido a jugar un torneo, y en esos dos fines de semana que se disputaron los partidos, ocurrieron estas situaciones de abuso por parte del entrenador hacia alguno de los chicos, uno de los cuales es justamente el que después terminan formulando la denuncia a sus padres y llegamos a este juicio. ¿De cuánto sería la pena al haber tantas causas? En realidad son dos hechos puntuales respecto de un mismo chico, y bueno, depende un poco del tipo de calificación que se dé, esto viene calificado como abuso sexual gravemente ultrajante, obviamente es posible que la defensa discute esa calificación, se planteó en su momento la posibilidad de que fuera en realidad un abuso de menor gravedad, pero bueno, en principio son penas altas las posibles. Gracias. 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 Gracias.